El maestro Silvio Brito, en el año 1977, acompañado por los hermanos Meriño, grabó una hermosa canción, Llegaste a mí, de Roberto Calderón, autor e intérprete con la canción que dio a conocer a Silvio Brito a todo el país. ¡Ay, hombre! Allá en mi casa, allá en mi casa, esta es una parranda conversada, es un conversatorio además. Llegó Silvio Brito un día, con Osme Meriño, a buscarme, y yo todavía era primíparo en la composición, solamente me había grabado Beto Zabaleta, recordaciones. Y llega Silvio, y se siente en la sala de ahí en mi casa, y yo estaba por la calle, me mandaron a buscar, y qué sorpresa, encontrar yo a un grande en mi casa, para mí eso fue de tanto orgullo, que hoy se lo digo nuevamente, mi maestro. Gracias, gracias, gracias. Llegaste a mí, entregué esa canción. Ahí, hace tiempo conocí, a una mujer muy sencilla, de bonita condición, que siendo mi gran amiga, me contaba y le contaba cualquier preocupación. Fueron pasando los días, fueron pasando los días, y el cariño persistía, como los rayos del sol, al atravesar las nubes para brindarnos calor. Y una inmensa comprensión, en verdad ella me ofrecía, de mi parte estimación, y eso ella lo sabía. ¡Ale! 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 Como en verdad me gustaba, que la mara no era raro, pero no era mi intención, pero en cosas del amor, creo no tener la palabra, la tienes el corazón. Y ahora siento algo distinto, que me hace llamar la grito. Y ahora siento algo distinto, que me hace llamar la grito, siendo profundo del alma, como un bendigo limón, así pido de beso. ¡Vamos! ¡Ay, muy callada se quedó! ¡Ale a escuchen mis palabras! ¡Dame una respiración! ¡Hoy lo bajo, su mirada! ¡Ay, amén! Música Un hermoso anochecer demuestra que el tiempo cambia Dando paso a un nuevo día Caso parecido el mío, quien fuera mi gran amiga Hoy en día es la novia mía Ay, ni una flor en primavera Regalada por el rocío Ni una flor en primavera Regalada por el rocío Hacia mi corazón llega el amor de esa morena Aumentando el amor mío Nuestro amor perdurará Como un guerrero invencible Solo la muerte podrá Pensar en ella me aflige Maestro Silvio Orito Aquí delante De toda esta gente entre Guajira y el país Le doy las gracias Si no hubiese sido usted No hubiese sido un éxito esta canción El mejor intérprete Y esta fue la canción La canción que metió definitivamente el vallenato A esta ciudad A Bogotá Excelente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!